En tus obras aprendí a leer, a escribir, a dibujar y a jugar, y me quedé en la vida sin cerrar. Tus cálidos docentes siempre a mi lado, cuidando mi educación, porque dedicación. Nos recibís con tu ambiente cada mañana, con el sol saliente. Estás listo para abrir tus puertas, para dejarnos entrar. Tú eres mi escuela de vida, cual Dios me ha bendecido. Orgullosa llevo en mi alma, tus enseñanzas hablas. Hoy es tu cumpleaños, he querido recordarlo, como un día especial, que en el mundo arriba hoy quiero celebrar. Gracias.